¡Suscríbete! Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando Por tu placer, tu sienta buena, está bien Por la música que ya va rápido y la quiero ver No se mueve, no quiere beber En vivo de la niña, vamos a bailar las tiendas, vamos a poder Hasta el amanecer, la música no va Es que hoy quiero beber, hasta que me reclamo Hasta el amanecer, la música no va Es que hoy quiero beber, tu día es tan mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, tanto O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ou Chicos nosotros estamos bailando y dando Sabes lo que quiero, eres tan frío Limita pa' mi casa, quiero ver tu el lío Pero si no te da un consejo, no vas a se apaixonar tan cedo Tengo que me conquistar primero, porque voy a ser gustoso Mas puede ser que yo me canse del sujeito Irá acabar, saber que me encanta ser dulce No sé pegarlo pa' decir así, tú la vas a ir sin líneas, la te desviste Los niños no le van, yo te veo con mucho que impar Seguimos mi boca saludable, come tú todo Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando tanto calor Los días son mejor contigo, tanto Los días son mejor si estamos bailando y dando No sé transmitibles, simplemente nos permitan Oíd para saber si estamos bailando y dando tanto calor Los días son mejor contigo, mucho calor Fíjate noi, aquí se la jañe todo Si no te da un consejo, loなんです Que no te da un consejo giusto No te da un consejo 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 No te da un consejo